Este es el nuevo Volkswagen Taigo. Es un crossover de aspecto Coupé y orientación asequible. Es un hermano mellizo del Volkswagen T-Cross, con el que comparte tecnología, motores o plataforma. El Taigo no solo será un producto muy importante para Volkswagen, también lo será para la industria del automóvil española. Se fabricará en Navarra junto al T-Cross y el Polo. Vamos a conocerlo un poco más en detalle. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de diario motor. Por dimensiones, los 4,26 metros del Volkswagen Taigo lo colocan a la altura de un Volkswagen T-Roc, que es 5 centímetros más corto. Y respecto al T-Cross es 15 centímetros más largo. Pese a ello, Volkswagen lo define como un crossover pequeño, y sin embargo, su silueta de aspecto Coupé lo acerca espiritualmente al Volkswagen Polo. El Taigo ha sido diseñado por Volkswagen do Brasil, pero su estética ha sido ligeramente adaptada al gusto europeo. Nos gusta el aspecto del frontal, donde encontramos faros LED matriciales, un extra, y unos LED diurnos que recorren el ancho del coche entero. La calandra tiene un tamaño generoso, y en las versiones R-Line las molduras en plástico brillante del paragolpes le dan un aspecto bastante deportivo. El Taigo se podrá comprar con llantas de hasta 18 pulgadas, y su kit de carrecería incluye barres de techo. En su parte trasera llama la atención la pronunciada caída del techo, y unos bonitos pilotos traseros LED, similares a los de un T-Cross. Como no podía ser de otra manera, su escape es falso. Un catadióptrico, tan ancho como el coche, y una moldura en plástico brillante cierran el conjunto trasero, pero solo si optamos por una versión R-Line. El resto tiene un paragolpes más convencional y sensato. En el interior del Volkswagen Taigo no hay sorpresas. Es esencialmente el mismo interior de un Polo, que ha recibido un lavado de cara muy recientemente. Es decir, contamos con una instrumentación digital de hasta 10,25 pulgadas, todo está construido en plásticos duros de buen ajuste, y la climatización, aun conservando mandos físicos, ha reemplazado los botones por mandos táctiles. El equipo infotainment no es de ultimísima generación, y en este caso creo que es algo positivo. Su funcionamiento es más fluido que el sistema de los Golf o ID.3, y tiene casi las mismas características, además de integración inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. En las imágenes veis el equipo más grande de la gama, con una pantalla de 9,2 pulgadas, pero en verdad, en las versiones básicas será de 6,5 pulgadas. Caben 5 personas en el interior del Taigo, y a priori una batalla algo más larga que la de un T-Cross debería darnos más espacio en las plazas traseras, algo que cuando lo podamos probar os confirmaremos. Eso sí, perdemos la posibilidad de deslizar la banqueta trasera. El maletero es uno de los puntos fuertes del Taigo. Ubica 438 litros de volumen, casi tanto como el T-Cross, con su banqueta en la posición más adelantada. No hay sorpresas en la gama de motores del Taigo. Construido sobre la plataforma MQB A0, comparte motores con Polo y T-Cross, y al igual que estos no puede electrificarse ni recibir hibridación ligera. La gama se compone de tres motores de gasolina, dos 1.0 TSI de 3 cilindros, con potencias de 95 y 110 CV, y un potente 1.5 TSI de 4 cilindros y 150 CV. Solo los dos motores más potentes están disponibles con una caja de cambios DSG de doble embrague y 7 relaciones. Por equilibrio entre consumos y prestaciones, los motores de 3 cilindros son la opción más recomendable. Sus consumos no han sido anunciados, pero a causa de la mejor aerodinámica del coche podrían ser ligeramente más contenidos que los del T-Cross. Entre los asistentes a la conducción del Taigo cabe destacar el iQ Drive Travel Assist. Es un control de crucero adaptativo con función Stop & Go, capaz de funcionar a velocidades de hasta 210 km hora. Además, es predictivo. Puede leer las señales de tráfico y detectar, por ejemplo, el medicio de un pueblo o la cercanía de una rotonda, y ajustar su velocidad acorde a ella. También puede equipar un asistente de vehículos en punto muerto, así como alerta de tráfico cruzado trasero. El asistente de frenada automática de emergencia es capaz de detectar peatones y ciclistas, y si estamos muy cansados, el coche lo detectará y nos pedirá que hagamos un descanso. Por último, los más perezosos podrán dejar que el coche aparque y desaparque por sí mismo, tanto en aparcamientos en cordón como en batería. Por el momento no sabemos cuánto costará el Volkswagen Taigo. Todo apunta a que será ligeramente más caro que un T-Cross, pero más barato que un T-Roc. No sería descabellado esperar un precio de partida en el entorno a los 22.000 euros con todos los descuentos posibles. Las primeras entregas tendrán lugar en enero de 2022 en nuestro país. Los rivales más directos del Volkswagen Taigo serán los crossover y suburbanos, uno de los segmentos más calientes y competidos del momento. Entre ellos destacan los Ford Puma, Renault Captur o Peugeot 2008. Tampoco podemos olvidar que el Taigo puede robar algunas ventas a sus primos hermanos. Tanto el T-Cross como el Polo podrían sufrir de cierto canibalismo. El extra de diseño y de practicidad del Taigo, unido a un segmento que sigue robando ventas a coches tradicionales, bien podrían convertir a este V-Sub en uno de los productos más importantes para Volkswagen en nuestro país. ¡Suscríbete al canal!